Pues buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Esteban, David y sus servidoras Indy y les vamos a hablar sobre el sistema endócrino. El sistema endócrino, como su mismo nombre lo dice, es un conjunto de órganos que se van a encargar de producir y de secretar unas sustancias químicas a las cuales denominamos hormonas, que van a servir como mensajeros químicos que van a hacer recorrer todo el torrente sanguíneo, pues de la misma etibología dentro del cerebro y pues también como es endócrino y va a ir por los torrentes sanguíneos, pues se va a caracterizar porque no tiene conductos excretores, porque se lo necesita y pues como dato que también como caracteriza al sistema es que las células van a estar como distribuidas en forma de cordones, en folículos o en cúmulos. Entonces, pues a grosso modo, la función que lleva a cabo el sistema endócrino es la de regular y de controlar las acciones que van a llevar a cabo los otros órganos y así a grosso modo suena muy parecida a la función que lleva a cabo el sistema nervioso, pero existen como ciertas diferencias para diferenciarlos, ¿no? Por ejemplo, pues si recuerdan, el sistema nervioso llevaba a cabo como todo su ciclo o daba sus mensajes por medio de impulsos nerviosos que se iban pasando entre las células o en medio de los axones y pues estos no recorren en su totalidad del cuerpo y eso lo es entre neuronas o en mi caso especial de neurona en músculo, pero pues también otro dato que las caracteriza mucho es que la captación de esos mensajes o cómo se llevan a cabo es súper rápido en mil décimas de segundos y pues por otra parte el sistema endócrino, aunque pues también debe ser rápido, puede tardarse un poquito más, como mil décimas de segundos, segundos o inclusive minutos y lo que pasa con ellos es que pues como van a estar por el torrente sanguíneo, tiene como un mayor alcance en comparación a las del sistema nervioso. El sí y ya, bueno, de otros modos, la función que lleva a cabo el sistema endócrino se le da gracias a las hormonas que se agrega y a la función que cumplen ellas en los determinados órganos, que es por ejemplo la reproducción, gracias a que hay hormonas que veremos más adelante pero hoy sí se dedican como a la maduración de los órganos sexuales, el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo con la hormona del crecimiento, las defensas del cuerpo y la más importante que es la neostasis que se va a dar gracias al estímulo o a la inhibición de ciertas hormonas, de ciertas hormonas. Y bueno, a diferencia de los otros sistemas que hemos visto anteriormente, los órganos que las, que los, el conjunto del sistema no se encuentra como todo en un solo lugar, sino que está todo dispuesto por todas partes, están en el cerebro, en la zona de la tráquea, van a parar para el productor y pues va a ser el hipotálamo, la glándula pineal, la pituitaria, la hipófisis, la paratiloide, la chatiloide, los ovarios y las glándulas parrenales y la parte endócrina del páncreas. El primer órgano del que les voy a dar es el hipotálamo y como mencionaba anteriormente, como que el sistema nervioso y el sistema endócrino llevan a cabo como funciones muy similares. Y esto es muy curioso porque justo aquí en el hipotálamo ocurre algo que se llama traslate de sistemas y lo que pasa es que el hipotálamo cumple funciones tanto en el sistema endócrino como en el sistema nervioso y pues este va a ser como el conector central entre ellos gracias a que el hipotálamo pues es el encargado de la hipotálamo, o sea de producir las hormonas o los factores que van a estimular o van a inhibir a casi todas las hormonas del cuerpo y también van a producir hormonas. Pues este, el hipotálamo se encuentra en la parte central inferior del cerebro y pues les decía, mantiene a cabo, lleva a cabo la obstaxis y todas estas secreciones se dan gracias a las neurosecretoras que son neuronas especializadas en la secreción de estos factores. Y bueno, el hipotálamo, esta carita, ¿no? Está todo lleno pues igual de neuronas porque está en el cerebro y pues como les comentaba llevan a cabo funciones del sistema nervioso que es como, vamos, ayudan para el sueño, la sed, el ángel, la temperatura y las hormonales ayudan a la coordinación de cómo va a estar funcionando todo entre los órganos, o sea, él es el que finalmente va a llevar a cabo esa coordinación de cuándo se va a estimular y cuándo se va a inhibir. Y pues en fin, ellos a través de los factores pues van a agregar lo que el cuerpo necesita gracias a que pues él recibe como esos datos del sistema nervioso y ya en el endocrino pasa todo hacia la hipótesis, que ahorita les voy a hablar un poco más de ellos, y ya pues, pues, hace esto de coordinar. Y las únicas dos hormonas que se acredita en hipotálamo son la oxitocina y la hormona antidiolética, pero pues no van a cumplir ninguna función en el hipotálamo, sino que se van a pasar a una parte del hipótesis, que les comentarás mucho más adelante. ¿Quién es? ¿El oxitocina y cuándo? La hormona antidiolética. Les comentaba que liberan muchos factores y hormonas. Estos son los factores que liberan, por ejemplo, libera el DRH, que se llama hormona liberadora de la tirotropina, que al final de cuentas, pues todos estos factores no van a cumplir como una función en el hipotálamo ni son hormonas como tal, sino que esto que es la función en la que finalmente van a desempeñar estas, se van a llevar a cabo en casi todos los órganos de los que les vamos a hablar adelante, así que no me voy a enfocar tanto en ellas ni así, porque más adelante se les dirán bien sus funciones, pero sí, por ejemplo, la DRH, que va a liberar la tirotropina, va a favorecer para la secreción de las hormonas tiroideas, ya cuando les hable de la tiroides, la CRH, que es la liberadora de corticotropina, que va a favorecer la secreción de esta misma hormona, la GHBH, que va a favorecer la liberación de la hormona de crecimiento, que es el crecimiento para crecer y la síntesis de proteínas, la liberadora de las poliloculares, bueno, las que van a estimular las poliloculares, que van a, por más que las tres voy a comentar, pero es como para la mutación de los órganos sexuales, y también, así como son hormonas o factores que van a favorecer la secreción de otras hormonas, también liberan factores que van a ser células o hormonas que van a inhibir la producción de estas otras hormonas, por ejemplo, la GHI, que va a liberar somatostatina, inhibitora de la hormona de crecimiento, y la PIF, que es la que va a inhibir la prolactina, que es la que, para las glándulas mamarias, que también se les va a hablar más adelante. Y pues, les comentaba que la relación o el traslape de los sistemas se daba entre la relación del hipotálamo y la hipófisis, y pues esta es una imagen nada más didáctica para que vean cómo están estrechamente relacionadas físicamente, y cómo todos los cuerpos cerebrales de las neuronas van a estar aquí, van a estar secretando lo que necesita el cuerpo, y todas estas van a ser las acciones que van a terminar en la hipófisis, especialmente en esta parte que están en la hipófisis. Ahora sí, pues la hipófisis es la que finalmente va a llevar a cabo este, como ese control de regular todas las funciones que va a llevar a cabo el cuerpo, a controlar la actividad de otras glándulas, porque la mayoría de las que se sequestran en el hipotálamo se almacenan en el hipófisis, se almacenan aquí, entonces, para cuando se necesiten en el cuerpo, pues ella es la que va a segregar las acuerdos, las vaya necesitando, y pues se encuentra en la base del cerebro, pues abajo, más específico, abajo del hipotálamo, como les enseñó ahorita, y pues las células, las hormonas que van a funcionar o van a trabajar más aquí, van a ser principalmente las de desarrollo del cuerpo y las de actividad sexual. Les comentaba que, bueno, la hipófisis se separa en dos regiones, ¿no? En dos grandes regiones, que van a ser la adenopófisis y la neurohipófisis, y pues estas son diferentes porque tienen diferente origen embrionario y porque van a tener como diferente función. Más aparte, cada una de ellas se diversifica en dos porciones, pero pues no, solo como dato curioso, que la neurohipófisis se separa en la opción anterior, tu grado intermedia, y la neurohipófisis en la porción nerviosa y el tallo infundibular. A grosso modo, así se ve, y ahorita les voy a enseñar cómo se va a identificar cada parte de la hipófisis. Igual, imágenes didácticas, para que se vean como un poquito a grosso modo las partes que corresponden a la hipófisis. Ahora, la adenopófisis, que es la parte del lóbulo anterior, es la que va a llevar a cabo la regulación y la síntesis de las hormonas, porque esta parte, ahorita se va a ver un poquito más adelante, pero esta parte es la que sí cumple, sus células sí cumplen una función meramente endocrina de liberación de hormonas. Vamos a encontrar tres tipos de células, que son las acidófilas, las vasófilas y las cromófas. Las acidófilas se van a caracterizar o se van a distinguir, porque sus células cúbicas son medianamente grandes, se van a teñir más rosas, porque ahí es un hombre acidófilas, y tienen un núcleo grande, esférico, y pues va a estar granuloso. Este tipo de células van a liberar la hormona de crecimiento, que son las células hematótopas, que van a controlar el crecimiento de los órganos, de síntesis de proteínas, como les había comentado un poco más adelante, y la cronactina, que son las dadas por las células hematótopas, que van a estimular el cerebro, o sea, sin los mamarios, y estimulan la producción de los genes para las proteínas de la leche. Las azófilas van a ser mucho más grandes que las anteriores, pero el mismo nombre se van a teñir de coloraciones azófilas, como el morado, o el azul, y nada más al morado, y tienen núcleos grandes, esféricos, y van a estar por lo general en la periferia, y ellas van a liberar la hormona folícula simulante, que es la que les comentaba un poquito antes también, que va a ser la que va a formar los folículos ovarios para formar las hormonas andrógenas en las mujeres, y en los hombres ayuda para la maduración de los espermatozoides, y la hormona adreconcórtica, ACTH, afecta la actividad de la glándula, de las glándulas subcarrinales, que también se van a ver más adelante. Y finalmente, las células cromófobas, van a ser un poquito más pequeñas, van a estar entre los cordones, son esas, y también se van a segregar las células estimulantes, que van a regular la actividad de la tiroides, que vamos a ver un poquito más, es el órgano que sigue, que van a trasladar a las hormonas, y la luteinizante, que va a estimular el cuerpo glúteo para la secreción. Ahora sí, las células cromófobas, van a ser células pequeñas, y las anteriores van a estar como acomodadas en cordones, y estas se van a encontrar entre medio de esos cordones. No tienen una advención, así como las anteriores, no tienen una agilidad por ciertos colorantes, sino que se quedan como en una parte intermedia, y realmente no se sabe como cuál es la función de ellas, pero se estima o se cree, y por medio de microscopía electrónica, se cree que son como células indiferenciadas que podrían llegar a convertirse en acidófilas o en vasófilas. Y pues ya aquí, pues es bastante evidente, ¿cuáles son las acidófilas? Como ya se usaba, estas, los de los lados, las vasófilas son súper moradas, y las cromófobas, pues se ven, pues, se ven rositas, pero no se ven tan rositas como las acidófilas de allá, las cromófobas se ven casi sin fricción, también aquí, más rositas. Se ven más grandes que las acidófilas, los que uno puede hacer en un tamaño indeterminado, con, pues, muy claritas, no tienen algo rosa o algo morado. No sé si tu plasma no es rosa-rosa o no es morado. Y la parte de la neurohipófisis es la parte donde les comentaba que llega a las terminaciones nerviosas y la parte final de los axones de las células nobre-secretoras del hipotálamo. Entonces, esta parte de la hipófisis no va a tener una función como la anterior, que ya no va, esta parte no va a secretar hormonas, es simplemente como una parte de almacenamiento de los, de lo que el hipotálamo secretó, y, pues, principalmente va a almacenar la oxitocina y a la hormona antihidrética. Pero, pues, más adelante se va a ver también de las hormonas. Las células que vamos a encontrar van a ser los titricitos, que son células gliales de sostén, tienen núcleos ovalados, son pequeños y son vasófilas, ahorita les muestro en la foto. Tienen un núcleo muy teñido porque, pues, son neuronas y las neuronas se les observa bastante bien en el núcleo. Y, pues, se encuentra en el núcleo. Y las axones terminales es lo que les comentaba, que eran donde terminaban las axones de las células del hipotálamo y se van a ver como un cúmulo, una acumulación y van a ser los cuerpos diarios. Y, pues, ahí está el nombre de la vasopresina. Son los que van a liberar estas dos hormonas que, pues, finalmente vienen desde el hipotálamo. Y creo que leí que una vez que estos llegaban a la neurodipófisis, perdían la mielina. Creo que cuando ya están dentro, ya no tienen mielina. Y van a producir esas dos hormonas que vienen desde el hipotálamo. Es la vasopresina, que sirven para ayudar a la cantidad de agua en los riñones. Por eso, pues, ayuda a los riñones. La vasopresina, pues, la famosa vasopresina, la hormona del amor, que provoca, pues, las contracciones cuando una mujer está dando a luz y, pues, estimula a la que, o las contracciones, hasta que suba la leche cuando están las glándulas. Bueno, pues, como lo que nos está viendo, pues, los axones se van a ver así como todo calurosos, porque no se distinguen también como una fiebre de colágeno. Los pituitos se ven así, como las células que hemos estado viendo nerviosas, como las hormonas. Los pituitos se van a ver así como las hormonas. Y estas son las hormonas. Bueno, si pasan en la siguiente parte, creo que se ven mejor los cuerpos. Así van. Muchos. Y las hormonas. Y las terminaciones, las axones. Aquí se ven ya menos como los cuerpos de genes, que eran como acumulaciones. Y, pues, muchas axones. Ah, las acumulaciones de genes son las acumulaciones de gano, de los escritores, que se acumulan en forma esférica, que aparecen en la acción de las hormonas, de las escritoras que vienen desde el cortado. Y ya es como un poquito más grande, la neurohimpófisis y la neopófisis. Y hay una parte que se llama paro media, pero pues es solo la parte que está en el interior. Y, pues, para que vean que sí se ven diferentes, gracias a la gran acumulación celular, porque allá, pues, solo son los pituitos y las terminaciones nerviosas de las axones. Y acá ya son, pues, muchísimas células. Así, dos, y las asociaciones. y las asociaciones. Y, bueno, esa es como la paro intermedia, va a estar igual como rodeada por las células que vienen de la parte del neurohimpófisis y van a estar formando coloides. También está muy involucrado en el sistema circulatorio. Hay muchísimos capilares en estrados que, como hemos estado viendo, van a permitir que la sangre fluya bien, no se salga, pero gracias a los que no tienen membrana basal, las hormonas pueden salir y entrar fácilmente y pues tiene como un rápido tránsito y más efectivo. la tiroides se encuentra rodeando a la tráquea y pues va a estar formado por dos lóbulos que si somos románticos, que se parecen mariposas y de estar unidos por buenísimo, que es esta partita que los une. y pues se encarga de violar el metabolismo y de sensibilizar el cuerpo de otras hormonas y para regular como la cantidad de cálcio de nuestra celular y evita el virus más alto. Bueno, la tiroides ya, como los órganos que hemos estado viendo también, son macizos, se va a formar por una cápsula que va a estar conformada por el tío conjuntivo o de eso, que va a formar rubillos a través de trabéculas que van a estar súper masculinizadas porque todas las hormonas corren por el tratamiento sanguíneo y que se tienen que ir a ir de buena forma. Va a ser conformado principalmente por células paréntimas dosas, que van a estar formando folículos tiroideos que son la unidad o estructura básica de la tiroides y estos van a estar formados por células celulares y parapoliculares y finalmente pues va a haber mucho tejido conjuntivo igual súper masculinizado. Los folículos tiroideos son unidad funcional de la tiroides y van a estar formados como por un litú cúbico simple que van a ser las células foliculares. Bueno, ahorita se van a ver. Van a ser cúbicos simples cuando se van a hacer el reposo y se van a tender a alargar cambiando a unos cilíndricos cuando éstas se activan van a albergar al coloide que va a estar dentro y pues pues así se ven en un dibujo. Van a ser cada uno de estos forman folículos tiroideos de qué objetivo que lo rodea forman otra vehícula muchísimos vasos sanguíneos como capilares células foliculares otras células para foliculares que les hablaré más a fondo de las células foliculares son estas células cúbicas que les comentaba que era como el epitelio de los coloides o de los folículos tiroideos es para presentar un citotasma ligeramente masófilo y ellas van a secretar y absorber por medio de vesículas que hay dentro del coloide en el coloide hay principalmente yodo y una proteína que se llama tiro tirocolinas que van a que van a mezclarse con las hormonas creo con las proteínas para formar las hormonas algo así pero necesitan de esos dos componentes para idealizarse o para unir a las para unirse y bueno estas van a ser activadas por la TCH que manda el hipotálamo y van a sintetizar la tirocolumina que entra al coloide donde se sionizaba y es donde ya se puede usar y van estas está abajo pero no se ve igual se los digo van a formar la la hormona T3 y T4 que es tiroxina y triodoro triodoro sí autotrina que ellas triodoro se lo voy a decir triodoro que finalmente lo que hacen ellas dos es que van a regular el metabolismo van a acelerar las reacciones lo que va a dar como resultado un aumento en el índice metabólico van a favorecer el metabolismo de las personas por eso es que hay hipotiroidismo o hipertiroidismo de acuerdo a como se lleva a cabo y las otras células son estas que no van a formar parte como tal del coloide sino que van a estar entre medio de ellos son estas se les llama también célula C o células para filibulares pues son células claras situadas entre medio de los colículos y van a secretar la calcitonina que pues viene bueno calcio con la calcio funciona bueno va a favorecer los depósitos de calcio en los huesos y va a reducir la concentración de calcio esta celular sigue y bueno así es como se ve un poquito estas son las foliculares las palo foliculares que tienen unas claritas el coloide aquí está como el super grande y todos estos son folículos y aquí se ve un poquito más más grande esta es de humano es una piel de deshumano además se ve un poquito mejor donde se ven las células se ven las células foliculares se ven cúbicas con un núcleo bastante grande o sea que están en reposo y todas las que están así intermedias son las células C o las células para foliculares esta es de mono no la puse tan grande porque tiene una forma muy rara si se daban cuenta en el alimano estaba como un bonito órgano y la del mono estaba con muchas formas pero estaba muy cool y por eso la puse porque esta ya no es una tensión de la taxilina de la esquina esta es una picormita de Gomory y creo que hay un segundo más grande ¿si? pues aquí igual se ven un poco más chiquitas pero se ven con los núcleos súper grandes las foliculares y se ven una que otra más altitas de las para foliculares cercanoide ahora vienen las glándulas partiloides las glándulas partiloides se van a incorporar en la parte de las glándulas partiloides comúnmente son dos pares dos superiores y dos superiores aunque también a veces podemos estructurar un quinto que se sustituen en la parte en el hilo produce el abono aparatiroidea y lo que hace el abono aparatiroidea es básicamente controlar los niveles de calcio en el cuerpo lo cual va a favorecer el crecimiento de los huesos y el abono de tracción su cuerpo el aparatiroides pues como les digo estos son como como producidos pequeños enteras de laquiloides estos van a estar rodeados igual por una cápsula de tejido cognitivo denso y esta va a tener unas combinaciones como trabérdulas que van a ayudar para que este tenga una mascalización más grande el interior de la cápsula paratiroidea luego tenemos en el interior de las células para enquimatosis tenemos células principales y células oxígenas que son las dos células que vamos a perder para que servir primero están las células principales que son las mas apuntantes son pequeñas como dice florosa palio estas van a secretar la hormona paratiroidea se ven núcleos grandes con poco citoplasma a veces se llegan a aparecer a licositos y pues se disponen en cordones que son como líneos es que me da diferencia porque como el citoplasma está lleno como de hipógeno cuando se hacen las funciones el se pierde y se parece que tiene como un hueco blanco y no se alcanza a ver esa parte del citoplasma y como los limpositos no se les logra ver mucho citoplasma y ser como un hueco redondo grande pero ahorita estamos adelante y las son que se lo voy a explicar ah pues ahí ya está las células principales son los dos que serían citoplasma después de las células específicas que son éstas que tienen un citoplasma más grande cosita los dos de un par que se se tributan otra y pues están los dos sanguíneos que van a muchos caminares porque pueden necesitar soltar las hormonas para la red y las 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 igual es un corte de par y lo que vemos aquí son este este aquí ah tejido alipoxo blanco que son un 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 para ir formando va a ir creciendo conforme nuestra edad va avanzando osea, entre mas grandes somos, mas tejido adipos blanco en la partiloide y pues aquí también apreciamos por las células, los adipositos les decía que parecen adipositos los capilares en vimeos oxíclicas y las principales y los capilares bien, gracias bueno, yo les voy a hablar del pánchez bueno, como sabemos, la pánchez está involucrada tanto para una función exógena como la endocrina la exógena es la expulsa de íntimas para tubo digestivo, para aplicación para digerir ciertos molinos, para la parte endocrina lo que hace es que envuelve la producción de hormonas y sustancias la salud las cuales van a ser secretadas para las dos principales células que se secretan son la insulina y el glucagón este, bueno, ya está dentro del páncreas dentro del páncreas en la parte endocrina hay lo que se llama los islotes de Langerhans los islotes de Langerhans no se ven pero las células que tienen adentro que son las que llevan a cabo las que les voy a explicar no se piñen con con técnicas normales que tienen que utilizar técnicas especiales así que en cambio las primeras son las células alfa y las cuales tienen una posición alrededor del islote de Langerhans las cuales tienen específicas secretoras densas en un material de hecho y lo que se secretan es el glucagón las cuales disminuyen la toma de glucosa por las células las otras son las células beta que pues están adentro de los islotes y estas tienen vesículas secretoras de cristales tromboidales o poligonales y la que sigue la es la insulina la cual incrementa la toma de glucosa por las células y las deltas son periféricas al islote y continúan vesículas secretoras con bacterias homogénicas y circulas más claras la gastrina es la se estimula la secreción de ácido clorhídrico por la moncosa gástrica y la somatostatina es la que suprima la secreción de insulina luchacón y GH que es la mona de crecimiento por células del fábrica endocrinol lo el glucagón y la insulina como les dije van la torre de sanguíne y estos son los que definen cuando el azúcar en la sangre que tenemos aquí están los islotes del ángel y aquí está la parte endocrinol y aquí está la parte endocrinol y aquí está la parte endocrinol y ahí son todos los asignos celosos que son los que involucran a la parte del del ácido clorhídrico y así como pueden ver no está naturalizado y no se distingue en sí cuáles son que células pero podemos como inferirlo mediante a lo que decía Esteban de cuáles se encuentran en qué posición y cuáles son más abundantes como vemos las betas son más abundantes se encuentran en el centro de los islotes las betas rodeaban todos los islotes y las altas cinturas hay unas puntitas que lo preferen el bisnote y después tenemos los glándulos originales que van a estar en la parte de arriba de los riñones son muy masculinizadas y afectó a los glándulos extremos estos tienen dos orígenes tienen dos partes la corteza en la membra la corteza se origine en el mesadermo y la médula en el cerebro y la médula en el cerebro estas glándulas van a tener una cápsula que se acorde a del individuo objetivo tenso vascularizado y no se puede ver esta es la corteza esta es la cápsula del individuo objetivo creo que se ve más largo en esta imagen y esto de aquí pues esto sería la médula la cápsula la corteza y la médula después tenemos la corteza se va a dividir en tres zonas diferentes que pueden ocultar variadas ahora tenemos la cápsula la primera capa la segunda capa y la tercera capa la primera zona es la sombromelula esta más delgada se encuentra pegada a la cápsula así es como la que vamos a identificar son células cilíndricas dispuestas en cordones o arcos que forman valladonas y lo que van a secretar en la zona glomerular en la zona glomerular es la aldosterona que es un mineral o corticoide que básicamente ayuda en los riñones a ver el balance de fluidos y de efectos libres que es que es esta de aquí roberulosa y pues ya es la cápsula igual aquí cápsula que mucha presia a veces también pero como lo podemos ver es que básicamente esta pegada a la cápsula y comúnmente tiene los monstruos un poco más más pasófilo un poco menos morados es una mayor cantidad de células para que cápsula es una glomerular después se nace una glomerular una célula pasiculada que como su nombre lo dice forma pasículos o cordones de unas células que se llaman esponjesitos estos esponjesitos lo que hacen pues básicamente tienen unas como ay el silencio no se le dice tan si es nombre pero tienen pequeños pequeñas botas de grasa dentro de ellos lo que van a secretar va a ser cortisol que regula el metabolismo de regula las proteínas y grasas. Cápsula, capa manual. Yo quise ver como estas líneas que están separadas por estas. Estas son vasos líneas. Aquí se ven como están listos los cordones. Esta ya tenemos la cápsula en la esquina de la izquierda. Zona glomerular, muscular, los cordones y los espondecitos. Son los espondecitos, a lo mejor se ven bien de lejos, pero tienen pequeñas puntitas de líneas. Igual, los cordones se ven mejor y se ven mejor pues las botas del índice. Y al final tenemos la zona reticulada, que es la última parte de la contesa. Y básicamente se parece mucho a la zona glomerular, pero como lo diferenciamos es viendo en qué parte está. Si está pegada la cápsula, pues es la glomerular. Y si no, es la reticulada. Pero, ¿te parece? Aquí en la reticulada, va a estar los tipos débiles o hormonas sexuales, como las de este ser humano y etc. Aquí nada más podemos ver dos, la reticulada y la reticulada. Esta es la médula, perdón. Esta es la médula y la zona reticulada. Y bueno, después viene lo que es la módula, las células promafines. Estas células se diferencian muy bien porque tienen como el color más claro que los demás. También se arreglan en forma de cordones. A veces no son muy fáciles de ver los cordones. Tienen dos células de reticulada médicas. Contrarnos en el citoplasma. Y en la médula se van a secretar lo que son unas catecolaminas. Las catecolaminas, básicamente es la alfinefrina o adrenalina, la norfinefrina y la noradrenalina o noradrenalina. Y pues estas son como hormonas que ayudan en una respuesta al estrés. Te evitan por peligro y eso. Como se activan las células superrenales, sueltan adrenalina, noradrenalina y pues intentan subir bien. Y esta es la médula. Como pueden ver, es como más claro y rosa. Igual pues, tienen muchos dos sanguíneos. Es una glándula. El toque necesita soltar en algún lugar su zona. Y también tiene muchas filas. Ahí es un dibujito para explicar por qué se ven en esas partes. Así las células. Por ejemplo, aquí en la zona que decía. Que se ven como esos altos. Es una respiración ahí. O formando esos perritos. Y en la zona reciclada se ven estas columnitas. En la zona reciclada. Y en la zona reciclada. Y en la zona reciclada. Y también es la melatonina que tiene la oración de esta. Bueno, la glándula pineal. La cápsula está compuesta por una pia madre. Y el aracne es el pentrículo del cerebro. y forman trawéculas y tabiques hacia el interior para formar lobulillos. Está altamente, la glándula pineal está altamente vasopilarizada con fibras de medias simpáticas o caribinales. Las células de la glándula pineal están acomodadas también en forma de cordones y parecen más o menos pineales. Y pues están arregladas en glóbulos y remarcados por el genoconjuntivo. Bueno, las células que estamos aquí son los pinealocitos, los cuales son del núcleo muy grande, núcleo prominente y por eso los pinos se llevan a cabo por esos mes y al galos. Y lo que hacen estos dos es que se crean la melatonina y la serotonina. Hay dos tipos de pinealocitos, los tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 2 suelen ser más oscuros que los tipo 1 al microscopio. Ah, muy bueno, pues estos son los encargados de afectar a los ciclos día y noche. Por la melatonina. Un dato curioso sobre la melatonina es que solo se secreta cuando ves delante. Recibe los datos de la ventícula y los almacena, bueno, los trabaja hacia el cerebro y... Aparecía la foto de los chakras porque otro dato curioso sobre la glándula pineal es que la relacionan mucho como con la mitología y con que es nuestro tercer ojo y que gracias a ella pues nos controla todo y... Y ya es como, es un verdadero de eso. Si buscan algo o cualquier cosa de la melatonina, las hacen como muchas cosas de yoga y de la glándula. Otras de las células que están juntos aquí son las células de glía, las cuales tienen núcleos elongados y suelen ser más pequeños que los de los... Neasus y... Neasus y... Neasus y... Y se encuentran en las células peribasparias ante los peinagocitos. Este, lo que hacen es que dan soporte físico y montenador. Y bueno, pues por último son las corporas ananasia, que son compresiones clasificadas de carbonatos y fosfatos de cárcel en los espacios extracelulares de la... No, las de los peinagocitos. No, las de los peinagocitos. Y esta componente pasa... La edad aumenta su tamaño y no se sabe qué en las. Está listo. Peinagocitos y corporas ananasia. 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 Peinagocitos...